Hernández fue firmado por los Yankees de Nueva York como agente libre aficionado el 2 de junio de 2000 con un contrato de 4 años y 4 millones de dólares. Inmediatamente fue apodado el apodo de El Duquecito, debido al estilo de lanzamiento similar de Orlando Hernández. Hernández hizo su debut en las Grandes Ligas el 21 de abril de 2001 frente a los Medias Rojas de Boston, lanzando 3 entradas permitiendo una carrera limpia y 2 hits. Su primera apertura en las mayores sería el 20 de junio, lanzando 4 y 2 tercios de inning donde no tuvo mucho apoyo defensivo. Next batter, Jared Patterson. Tino Martinez has just made his first air in 78 games. 49 airs on the year now for the Yankees. Next batter, Roger Cedeno and Jorge Posada. Can't hang on to that one. They ruled out a pass ball. Juan Encarnacion scores. It's 2-1 Tigers. Bottom 6, Romero Mendoza in. Encarnacion again. Rips it and that's going to get down long enough for Rob Fick to score. Dean Palmer to score. Encarnacion's RBIs 35 and 36. It's the Tigers. Win it by a count of 5-2. Chris Holt just his second home win.